Hola, hola, buenas. Buenas tardes, hello, good evening. Hello, everybody. Okay, here we have Jimmy, Wendy, Nelson, Eduardo. Are you here? Marcela, Silvia, Stephanie, Gabriela, Carla Pleites, Yanira, Geraldine, Misael, Gracias. Gracias. Good evening, everybody. Hello, hello, good evening. Hello, how are you? I can see here I have Alex Guardado, Marcela Navarro, Saul Ernesto, Rodrigo, Jimmy Gutierrez, Wendy Giamillet, Carla Pleites, Sara Muniz, Clímaco, Kevin, Janira, Gabriela, Geraldine, Stephanie, Misael, Janira, and Silvia Castillo. Okay. Yes, you can see. Yes. Yes. Okay, let me see. Hello, good evening. Let me see. Let me see. And today, this is the chat. Video, this is chat. Okay, my friends. So, good evening, everybody. Today, we are going to start the module number one. Okay. So, first, I would like to know your names. I would like to see your faces. Maybe if you can open your cameras, everybody, please. We are going to introduce ourselves. And I'm going to start. For example, I would say, my name is Carla Ferrer and I am a teacher. Okay. What about you? What can you tell me about you? What can you tell me about you? What can you tell me about you? The first one here says, let me see. Janira. Okay. Introduce yourself, please. Hello, good evening. My name is Carla Ferrer. I am a teacher. Now is your turn. Go ahead. Okay. 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 Good evening, maestra. I think it was worth coming. And I think it was a group of friends that can't get into the class. I don't know which is the reason why. Let me see. In the group of WhatsApp, they are saying that they can't come from. And I am a teacher. Let me see. Porque me parecía que el anfitrión no daba la entrada. Sí, sí, a mí me costó entrar porque tuve problemas de internet temprano. But I am hot. Tenemos ahorita 21 y en el chat, let me see. Elizabeth. This is... Just give me a second, let me see in this chat. Okay. But apparently everybody is here, let me see. Let me see. Let me see here. I'm going to report it. I'm going to report it in this moment. Just give me a second. I'm going to report it in this moment. Okay. Okay, ya reporté para que me les regalen acceso a los que faltaran. Aquí tengo 21. Let me see. I'm going to report it in this moment. I have here Kevin Alonso, Stephanie Martínez, Graciela Blanco, Jim Gutiérrez, Carla Pleites, Marcela Navarro, María Eva Portillo Durán, Melvin Alessandro, Misael Treminio, Nelson Eduardo, Rodrigo. Let me see here. Let me see here. Yes. Buenas noches. Aparece como Rodrigo. No le pude cambiar la configuración, pero realmente es Gabriela Calles. Rodrigo. Sí. A la parte donde están los puntitos, está la opción de cambiar nombre. Ahí póngales un nombre completo, mis todos, please. Veamos de todos hacer eso en este momento para que no me vaya a salir como, si no me sale que no vino la persona que está en clase, sino que aparece otra persona. A la parte donde está la cámara, tenemos el micrófono de la cámara, ahí hay tres puntitos en la cámara, te le clic ahí y ahí dice chat, solicitar inicio, anclaje, hacer anfitrión, cambiar nombre. Ahí donde dice cambiar nombre, escribe su nombre completo. ¿Yes? No me da esas opciones, de hecho, más me da configuración de la reunión y pues me aparecen otras opciones, por eso no lo pude cambiar de entrada. Sí, veamos, cambiar nombre. And your complete name, what's your complete name? Gabriela Calles. Ese es su nombre completo, mis. Gabriela Evangelina Calles Hernández. Gabriela Calles Hernández. Okay. Veamos, Estefany Martínez, what is your complete name, Estefany? Hello, my name is Maria Estefany Martínez Merino. Gabriela Blanco. And Gabriela Blanco. What's your complete name? Hello. What's your complete name, Gabriela? Hello. Hello. Lo oímos bien suavecito. Gabriela. Gabriela. Blanco. Ajá, your complete name. No sé si lo voy a. ¿Qué le dije? Mire, se me ha gustado. Gabriela, your complete name. Hello. My name is Estefany Martínez Blanco. Si nos puede hablar más fuerte porque no lo escucho. Gabriela. Blanco. 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 Sí. Regáleme su nombre completo, Miss. Hello. My name is Ani Gabriela Blanco. Marcela Navarro. Oh, man. Marcela Navarro. Hello. My name is Ana Marcela Navarro Pérez. Okay. Very good. Ana Marcela Navarro Pérez. Yes. Okay. Very good. Alex Cuartado. Alex Cuartado. What is your complete name? Alex? Alex, what's your complete name? Alex is not here. Alex Cuartado. 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 ahí donde dice participantes abajo están dos muñequitos que dice participantes luego se va a la parte derecha va a ver el listado de todos los que estamos activos en la clase la camarita se ubica sobre la camarita hay tres puntitos le da clic y ahí está la opción de cambiar nombre ahí ponga su nombre completo porque si por ejemplo aquí está Carla Playtest y digamos que se llama Carla Gabriela Playtest entonces son dos personas distintas es como que no haya asistido a la clase así que importante cambie en este momento el nombre que tiene ahí ponga su nombre completo todos Carla Playtest, tell me buenas noches dice que no, no me aparece esa opción para cambiar el nombre sino que solamente lo que mencionaba la compañera de la configuración y todo lo demás pero no me aparece la opción no sé en todo caso dónde podría hacerlo el cambio pues se lo hago yo entonces Carla Alejandra Alejandra Playtest Bautista ¿Cuánto para la distinta? ¿9-70? ¿No? ¿10-70 de europeo? ok buenas noches la licenciada buenas noches la licenciada ¿9-70 de europeo? ¿9-70 de europeo? fíjese que se puede compartir si gusta por los que no pueden colocar el nombre si gusta le comparto un minutito yo la pantalla para mostrarles dónde se ubica para poderles cambiar el nombre ok gracias voy solo me dicen si ya pueden ver mi pantalla si se logra ver Kevin correcto en la parte donde dicen participantes ven acá donde dicen luego donde está la hola no ahorita no Kevin creo que solo me veo yo no pero en la parte de abajo alcanzan a ver dónde está el micrófono pantalla ahí donde dice participante hagan un clip les va a aparecer esta parte de IVA entonces donde están ustedes en este caso mi nombre es Kevin Aguilar le dan en el cuadrito ahí les aparece un recuadro no sé si logran ver en la parte de abajo dice cambiar nombre Kevin haga ese paso otra vez porque a mí me aparece distinto probablemente y ahí aparece aparece para cambiar nombre en la parte es que yo lo estoy haciendo del teléfono no sé si lo están haciendo en la computadora también pero en la parte en el recuadro donde están los cuadritos de colores donde aparecen las iniciales por ejemplo Ana Marcela Navarro se colocó bueno como no este no es el mío no me aparece pero en el mío si yo lo hago en el propio mío ahí dice levantar la mano y abajo dice cambiar nombre coloco en cambiar nombre y ahí me da la opción para poderlo cambiar no sé si lo logran ver si se logra ver Kevin y de hecho está práctico intentan hacerlo entonces ahorita ya la mayoría ya lo tiene ya tiene el nombre completo pero eso es importante que siempre que usted entre entre con su nombre completo y se escriba mantenga su nombre completo hay que estar revisando porque a veces cuando el internet falla y a veces usted se sale de la sesión pues es probable que no entre con el nombre completo sino que a veces solo aparece con un nombre o un apellido o en ocasiones con unas iniciales así que siempre hay que estar pendiente porque si usted no aparece en nombre completo es como que José Miceel Treminio Molina no haya asistido verdad porque es nombre de acuerdo algo ok so and today we're gonna start the class ok and so my name is Carla Ferrer and I am a teacher so next one introduce yourself go ahead next volunteer no Nelson go ahead Adilio my name is Adilio Alexander Guardado Torres ok nice to meet you Adilio ok who else nice to meet you thank you who else another volunteer go ahead tell me your name Carla go ahead my name is Carla Alejandra Pleiter about pizza nice to meet you ok nice to meet you Carla Alejandra thank you next one todos se van a presentar así que hurry up buenas noches hello good evening my name is Melvin Alessandro Chambur-Quintonilla nice to meet you nice to meet you Melvin thank you so next one Carla your hand your hand is here ok another one nice ok go ahead Nelson my name is Nelson nice to meet you ok nice to meet you too Nelson thank you next one hi hello hello my name is Wendy Yamilet Portillo de Rodriguez nice to meet you ok nice to meet you Wendy next one hello my name is Neyvi Mercibel García Velázquez thank you Neyvi nice to meet you Neyvi ok next one hello can you hear me yes hello good evening nice to meet you teacher my name nice to meet you Jose Misael Jose Misael thank you next one Kevin yes my name is Kevin Alonso Aguilar Flores nice to meet you ok nice to meet you too thank you Kevin Evelyn my name is Evelyn Guadalupe Guadalupe Menjivar Leiva nice to meet you nice to meet you too Evelyn thank you next one Yanira hello my name is Yanira Rafaela Cruz Estrada nice to meet you Yanira me too ok next one no no more new students here is this your first time in a virtual class yes or no hello my name is Gabriela Callez I like call it Gabi nice to meet you ok nice to meet you Gabi thank you Kevin hello sorry yes hello good night my name is Estefani Gabriela Blanco ok nice to meet you Estefani thank you nice to meet you ok next one ok Maria hello my name is Estefani Martinez Marino nice to meet you ok nice to meet you too thank you thank you ok so in this moment we are going to watch a video to start with the class and the introductions just give me a second here in this moment just as an example about introductions hi my name is Carol hola hi my name is Carol hi Carol my name is hi my name is Carol hola hi Carol my name is Michael where are you from I am from York in England it's a nice place to live how about you I'm from Dallas Texas everything there is very big where do you work I work for ABC Limited as a software engineer it's a good job for me because I like working with computers how about you I'm a journalist I interview people and write stories for a famous American newspaper what do you do in your free time at the moment I'm learning Italian it's fun but difficult how about you I like to go rock climbing it's good exercise and I can enjoy the fresh air too hi my name is Carol hi Carol my name is Michael where are you from I am from York in England it's a nice place to live how about you I'm from Dallas Texas everything there is very big where do you work I work for ABC Limited as a software engineer it's a good job for me because I like working with computers how about you I'm a journalist I interview people and write stories for a famous American newspaper what do you do in your free time at the moment I'm learning Italian it's fun but difficult how about you I like to go rock climbing it's good exercise and I can enjoy the fresh air too now based on that we are going to complete the next exercise and I have hello this yes this is English beginner Jose Antonio Hernandez okay nice to see you okay so let me see and the next activity is this one we are going to complete this exercise about introductions ok this is the exercise I'm going to show you the next exercise it says greetings and introductions it says read introductions and draw the name according to the picture so here you are three this is one boy one girl and a and a lady yes that says this is Alexander this is Melanie and this is Vanessa so I'm going to read the three descriptions of the persons that are here and you are going to tell me who that person is being described for example the first one says hello I am 10 I have a brother and a sister pineapple is my favorite fruit my name is then hello I am 5 I have a nice dog it's brown and its name is Toby my name is Melanie Alexander or Vanessa and then number three hi I am 7 I like comics my favorite comic is Spiderman my name is so you are going to write here you are going to draw the name according to what is being described again look at the three pictures so number one hello I am 10 I have a brother and a sister pineapple is my favorite fruit my name is Alexander Vanessa okay very good let's see Vanessa very good and the next one here says hello I am 5 I have a nice dog it's brown and it's name is Toby my name is Alexander very good okay hi I am 7 I like comics my favorite comedy is Spiderman my name is Melanie yes very good Melanie okay so the next exercise just to practice about introductions that is very simple hello my name is nice to meet you just give me a second this one is see this one just in a second see this one okay so the next exercise is this one I'm going to share with you this exercise here you are and it says greetings and introductions we're going to watch the videos video number one and video number two and then we're going to practice here formal greetings and informal greetings okay so we go with the step number one we're going to work with this together the first bar good morning good morning Anna how are you fine thanks how are you good morning Anna hi Dave how are you doing I'm doing fine thanks coffee yes please good morning Mr. Adela morning Anna good morning everybody morning morning Anna how are you great how are you Chris good hello Louise excuse me oh hi Laura this is Jialong Chow he's from our office in Taipei he's a designer glad to meet you Mr. Chow call me Jial and this is Louise is a programmer good to meet you U.S. citizen no go to line two please next please me yes come here passport you're Japanese yes that's right is this you yes that's me student yes okay good luck thank you oh no it's 10 o'clock I'm late is this English with Professor Brown yes this is it I'm nervous don't be nervous this class is easy really it's easy yes and the instructor is really nice he is wait are you a student no I'm not I'm the instructor you're Professor Brown I'm so embarrassed don't be welcome to Sam can you come here a second sure what is it what is this folder that's the Europe file oh then what's that folder this one this is the North America folder and what are these papers let me see these these are receipts and those brochures hmm I don't know Sam this place is a mess okay the next part is this one and we have some formal and informal greetings for example you say hello Marie hello how are you and formal greetings right I'm going to play it for you hello Mary hello how are you good morning good afternoon good evening okay let the time when you have the class is good evening when you have the class good evening good evening teacher good evening class when you finish the class good night when we say goodbye is good night what are you doing what are you doing nice to meet you how is it going how is it going how is it going how are you and these are informal greetings like this hey what's up how d how are ya hi what's new what's going on how is it going okay so and this one is the next part number three it says listen and select the correct option you're going to listen and select for example this is the sound and you're gonna say if they are referring to the expression number one the number two the number three and here you're gonna check the type of greeting if it is f for formal or i for oops or i for informal okay so let's listen hey so that is hey that is formal or informal informal okay that is informal so you write the letter i the number two good morning which one good morning so that is formal or informal informal very good so the next one what are you doing this one how are you how are you informal this is formal how are you next one what's up what's up that is informal very good nice to nice to meet do is formal formal very good what are you doing what are you doing formal okay very good formal yes here we are let us get okay in this part it says read look at the picture and match with the dialogue okay so this is the picture picture number one picture number two and picture number three and here you are the short conversations so you're going to decide what conversation belongs to the picture for example this one is number one let's listen pay attention good morning Karen good morning Frank it's late and good morning good morning good morning Frank it's late this one hello Katie hello Terry how are you I am fine thank you and you pretty good hey what's up bro cool and ya again good morning Karen good morning Frank it's late good morning Karen good morning Frank it's late so apparently this is here right yes for the number two hello Katie hello Terry how are you I am fine thank you and you pretty good so the number two goes with number two number picture two okay picture two number three hey what's up bro cool and ya okay picture number three goes with number one number one with conversation number one very good okay so in here we have to write and complete the dialogue for example hello Terry is this one hello Terry how are you hello how are you very good how are you how are you number number two good morning good okay good morning good morning and here says good morning good morning good morning good morning here here hi what's up what's up what's up what's up what's up how are you hi hey what's up ah hey what's up what's up what's 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 up bro good what's up brother what's up what's up what's up so in here here you are some some it says some greetings and some responses for example you can say good morning good afternoon good evening how are things long time no see you know what is this long time no see what's the meaning of this okay long time no see haven't seen you for ages similar long time no see great to see you again nice to meet it's a pleasure for me to see you nice to meet you what could be the response nice to meet you too glad to meet you please to meet you it's a pleasure to meet you in here it says goodbye bye just to say bye see you soon see you later see you tomorrow take care good night have a nice day have a good weekend okay and here when you are well how are you this is this is the question how are you how are you doing how are things how's everything how's it going how do you do if you are okay if you are when you are well he says I feel great very well thank you fine thank you I'm okay all right couldn't be better excellent not bad can't complain when you feel unwell not too good not so great a little under the weather I'm burning I'm tired I feel awful a bit better okay and this is useful expressions thank you yes thanks you're welcome sorry good luck okay there you are some expressions okay so and in this moment we are going to we are going to write a conversation yes a conversation using this you're going to write a short conversation with your classmate using this information okay so in this moment okay so we're going to write a conversation a short conversation it says hello good evening my name is Maria nice to meet you my name miss Carla okay how are you how's it going okay let me see you are 21 ustedes ya han trabajado en clases virtuales con Zoom ya han usado la plataforma virtual Zoom si si ok ok entonces vamos a hacer grupos de trabajo este grupo de trabajo es vamos a hacer una conversación donde nos estamos presentando con las expresiones que acabamos de ver si es algo chiquito tiene que ser una conversación larga algo pequeño porque ahorita es la primera clase que nos estamos como que integrando en los grupos de clase de Zoom son ahí le va a aparecer la llamada para que usted ingrese a los salones de clases virtuales cuando usted entra usualmente va a trabajar con uno o dos compañeros más tres en total en el grupo cuatro lo mucho importante es que usted cuando esté en el grupo de trabajo interactúe con ellos lo más que puede en inglés si hay que hacer una actividad como la de este momento uno de ustedes puede compartir la pantalla y demostrar qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se está haciendo en conjunto es decir uno abre uno abre uno comparte la pantalla escribe tome notas y entre los los integrantes del grupo interactúan para poner la respuesta a los ejercicios están van a estar en salas de trabajo donde cada quien tiene que aportar y trabajar si por ejemplo están solos yo reviso y si los miro solo los saco de esa sala y los meto a otro ¿verdad? entonces ahorita voy a formar los grupos pero antes de ello les voy a compartir el link de la página que acabamos de estudiar vean si la pueden abrir por favor si están dentro en una laptop o una pc mejor si es desde el celular pues está bien no hay problema si se puede hacer ejercicio ah ok ahora les voy a explicar que es lo que van a hacer y poco a poco nos vamos a ir acostumbrando al inglés inglés ok so so write a write a conversation vamos a escribir una conversación usando este este vocabulario una conversación pequeña nice to meet you hello i am i am a teacher pleased to meet you and how do you feel i'm tired excellent how do you do not bad how's everything i'm boring ok how are things i'm tired ok so you are going to practice a conversation similar to this and let's see ahorita como entramos tarde vamos a reponer son alrededor de 20 minutos que hay que reponer porque por el inconveniente que tuvimos para poder entrar ok 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 donde vamos a hacer lo que es el en este momento en este momento me avisa si miran las invitaciones a unirse a los grupos se van uniendo y yo voy entrando a ver como les va ok entran a los grupos melvin a la Marcela stefani wendy sarah unirse saul hola no pudieron entrar como no creo que debo de volver a la sala de grupos soy de las 5 veamos your navy pero no la miro fuera veamos ok ok stefani marcelo En la sala 6 me la están esperando. ¿Las 6? Sí. Yo tampoco. Yo sí entré. Vaya, no sé con qué frase nos vamos a empezar. Hola, soy Javi. Soy Javi. Soy Javi. ¿Estamos en la noche? ¿Good evening, hello? Sí. ¿Esto sí le parece? Sí, santo adiós. ¿Dónde está? Sería, bueno, inicio ya entonces. Sería, hello Wendy. My name is Kevin. Nice to meet you too. Que sería, mucho gusto de conocerte. Y creo yo que, de lo que, él ya dijo que lo tomamos de lo que hemos hablado. Nice to meet you es encantado de conocerte. Pero Nice to meet you too, con el tú al final, el gusto ha sido mío. Dicen, prueben si pueden compartir pantalla, por favor. Para que vayan viendo y no que van describiendo. Ah, pero es que yo en el teléfono estoy. No sé quién tiene compu. Sí, yo igual en el teléfono estoy. ¿Alguien más que pueda compartir, por favor? Ah, voy a compartir entonces el teléfono. Ahorita. Ya me prepararon el... Hello, any questions? Any questions? Hello. No, any questions, my friends? No sabemos qué hacer. Uno... Tienen el link. No. Tienen el link de la página que les mostré. Sí, ahorita lo tenemos abierto. Vale, muy bien. Ahora, este, ya tienen los accesos a ustedes para poder compartir pantalla desde su celular. o la laptop o la PC que estén usando vemos, ¿quién podría compartir? José o Jim o Ana Marcela sería el enlace que nos acaba de compartir ¿verdad? sería el enlace que nos acaba de compartir sí sí intentelo por favor ahorita ahorita ok ok very good there ahí donde ahí 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 donde están esos esos recuadros de colores con vocabulario para la conversación ustedes van a encarar una conversación similar usando esos recuadros de colores usando el vocabulario que está en el recuadro de color ok gracias 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 y y hoy alguna alguna de las tres que pueda compartir pantalla para que vayan siguiendo lo que van haciendo hola hola que se les dé más fácil de los tres compartir la pantalla ahí ya creo no no se mira no no mis hay que compartir pantalla desde el teléfono o desde la compu o desde el laptop yo desde el teléfono María desde el teléfono Stephanie teléfono desde el teléfono no puedo también teléfono entonces veamos en la parte de abajo del teléfono debe estar una sección que diga compartir pantalla ah ya ya compartí cabal cabal ahí vayan explorando a manera de ir compartiendo la actividad que están haciendo donde dice pantalla tendría que ser ya deben de tener abierto el ejercicio que están haciendo pero me piden permiso creo que este es creo que ay no pero muy bien muy bien vamos bien eso ya ya se pudo ahí solo cambia de pantalla ahí estoy correcto así es así vamos a trabajar vaya para que practique para que practique empiece haciendo el ejercicio donde hay que escribir o donde hay que poner una rayita con el lápiz vaya practicando y aquí quedo o ya no sé qué hacer no puedo hay que subir un poquito correcto correcto ahí en eso ahí en esos espacios ahí en los espacios de la conversación no más abajo no se ve tan arriba ahí donde dice writing complete the dialogue vaya ahí trato de completar vaya ahí empieza a manipular su teclado del teléfono ah ya ya correcto ya bien uy uy si se pudo si uy pero no sé no puedo quiero ver ahí está ajá very mañana que lo haga Deraldine o Marie esto es nuevo para mí igual si van a aprender mucho va a ver sí sí nunca había estado en una Zoom vaya ¿qué sería? good ¿qué sería? good good morning uy espérame el teclado no me deja no sé qué le pasa good no me deja escribir good good morning ¿qué sería? good morning no me deja me quedé picture Melvin me quedé solo ¿qué le pasó? lo abandonaron espérame lo vamos a mover para otro lugar a ver qué le digo I'm going to send you Melvin y veamos vamos a moverla aquí con group number three that is María Melvin ¿no? Melvin ok with group number three ¿qué es? hello my friends did you finish? did you finish my friends? Carla Sara Unice Saúl hola buenas noches hello Carla Alejandra finish finish with Sarah Saúl estamos esperando algunas indicaciones si era de trabajar en lo que decía el enlace en los ejercicios abre el enlace ¿está desde el teléfono desde la computadora o cómo? yo en la personal desde el teléfono abre el enlace primero Carla ¿verdad? sí abre el enlace primero ¿listo? muy bien Carla ahora en la parte de abajo de su teléfono va a ir a una parte donde dice compartir pantalla hay que explorar un poquito compartir pantalla aquí veamos ya va casi casi no Carly se nos fue sí la comparto yo sí ¿por qué no? ok Sarah ok Sarah comparta usted y usted siga ahí este practicando Carla ok Sarah go ahead ok muy bien Carla Alejandra sí very correcto correcto va empiece ahí ahí nada más o bueno ahí usted decide dónde empieza aquí dónde están los símbolos del sonido verde abajo abajo no se ve tan arriba aquí abajito sí solo quiero ver cómo manipulamos para que vaya aprendiendo a usarlo ahora denle clic en uno de los símbolos de sonido démele clic a uno de los símbolos de sonido mis ya va a poder ver el el puntero trate de darle clic al símbolo de sonido para que suene ahí veamos tiene que poderse posesionarse encima del símbolo de sonido ahí clic to listen dice clic to listen eso me aparece nada más cuando selecciono ahí no me dan la opción bueno veamos más abajo y hacemos la otra parte donde hay que escribir ahorita para que explore nada más ahorita está sencillo para que usted explore cómo lo puede hacer dónde se ubica en el espacio para escribir empiece a escribir así como empezar a ser grande chiquita la imagen sí para cuando entremos siempre a practicar ustedes puedan compartir pantalla ella puede escribir yo sí 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 está ok ok continue continue pues aquí por ejemplo lea hay relación de los diálogos que te voy a decir qué pasó Nelson José se salieron muchachos sí ya el grupo ya no lo tenía hello estaba en un grupo y ya no se salieron no se estaba se salió ok solo de un segundito veamos hubiste un segundo por favor por qué pedidos presentación bueno ok en este momento voy a cerrar los y voy a cerrar los y todos van a volver a la clase ok ya cerró la sala ya vendrán los demás por ahí ok gracias que Bien, bienvenido. 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 En esta primera sección, siempre hay que compartir pantalla para ir interactuando y haciendo la clase un poco más dinámica. Es importante que sí, los felicito porque cada quien practicó dentro de su grupo, estuvo activo, participando. Eso es importante. Veamos si alguna consulta tienen, también ahí exploren cuando estén en la sala. Hay una opción para llamar a la teacher cuando tienen consulta. Hay una acción para escribir en el chat. Hay acciones para que usted comparta pantalla. Entonces, independientemente del dispositivo que usted tenga, sea teléfono, laptop, una tablet, empiece a explorar la manera en cómo usted va a usar la herramienta en la clase. Para hacer un primer día de clase, estuvimos bastante bien. Así que este, hoy vamos a terminar aquí, y vamos a continuar mañana. Ok? Have a good evening. Tomorrow, at night, at night p.m. Ok? Be on time tomorrow. See you tomorrow. Ok? Bye-bye. Good evening. Thank you. Have a nice night. Have a nice night. Have a nice night. Very good. Thank you. Good night. Bye. Take care. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye, good night. Bye, good evening. See you tomorrow. Bye, see you tomorrow. Goodbye, Jamie. No, no.